ah míralo allá el mejor trabajo que tengo yo a mí me pagan para poner bombillos trabajo listo ya me gané dos pesos pero lo que pasa que tú me llevamos ya amiguita lo que pasa es que yo tengo de trabajar así voy a ir viviendo y cuando llegue me va a tener que ver la mitad como quiera no amiguito esto no pasa lo que pasa es que yo tengo que un mundo lo hiciste es ese palomo hasta los pedos se le están saliendo y amiguita tía para qué le da los lugares que a mí se me olvidó por qué la voy a ir a llevar la madera amiguita tía pero yo tengo una idea vamos a rifarla para ver por qué la vez que tenemos que ir está bien amiguita yo la voy a rifar y marín de los pingües cucaromás cara yo no fue yo no fui cuéntate cuántas patas tiene una culebra una dos más una yo creo que por aquí a mí entonces como es para allá vámonos por aquí está bien vámonos espérate mikey de dónde tú dejaste la madera a la madera la madera la madera yo yo ya no pero cómo va a ser mikey ahora que nos vamos a ganar 25 pesos como quiera yo no necesitaba esos 25 pesos mi dios machi dios pues a ti no nos vamos a ganar esos 25 pesos mejor y vámonos que tú hay que ir ya vámonos amiguita tú estás viendo lo mismo que yo calma yo voy a estar ahí viendo lo mismo que tú si no tenemos los mismos otros no amiguitos aquí es el bilingo que está allá y qué es un bimbilingo un bimbilingo amiguitos es aquello mira si vienes maiguitos vamos a cogerlo para venderlo está bien amiguitos vea che a ver si no viene está bien maiguitos no me quedo que no hay gente está bien amiguitos ahí me quedo mi tímida ya no me quedo los datos que hay no voy a abunda la caca ah 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 a ah ¡Suscríbete al canal!